Mi manera de quererte no tiene explicación, pero mi manera de quererte, de verte, de amarte, de admirarte, si tiene explicación. Eres una mujer extraordinaria, que sale de lo ordinario. Eres una mujer fuerte, decidida, que logra lo que se propone, pero a la vez es una mujer sensible, cariñosa, amorosa. Eres una mujer madura, una buena hija, una buena amiga, una gran madre, de dos hermosas hijas que están aquí. Coincidimos en muchas cosas. Somos intensas para trabajar, para disfrutar, para descansar, para amar. Y hoy, le doy gracias a Dios. Eres la mujer que había soñado. Así, exactamente así. Solo que no sabía cómo eras, cómo te llamabas, en dónde estabas.